Esos ojos detrás del cristal Son dos negros cautivos cruzando el mar Otra noche estaré solo en la selva ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas Si me llevas contigo Prometo ser ligero como la brisa Y decirte al oído Secretos que harán flotar tu risa Yo tengo un pensamiento vagabundo Y voy a seguir tus pasos por el mundo Aunque ya no estás aquí Te sentiré Por la materia que me une a ti 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 Me dijo vente conmigo Si quieres tú compartir Si quieres tú compartir Si quieres tú compartir La frederota del porvenir Seremos buenos amigos Y en un barquito de ensueño Alcanzaremos la orilla Y en un barquito de ensueño Alcanzaremos la orilla Y plantaremos la suelvi Y en un barquito de ensueño Y en una tierra sin dueño Y yo me voy contigo Donde tú quieras ir Y yo me voy contigo Negra Donde tú quieras ir Y aquí te traigo La semilla De este sol para ti Que me la dio Ven y morir Miguelito Curí Y ya me voy Me voy Me voy Me voy Así. Semilla negra. Semilla negra. ¡Gracias! Semilla negra. ¡Vamos! Semilla negra. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Gracias! ¡Gracias!